A donde llego, siempre llamo la atención Todos me miran, solamente por ser yo A donde llego, siempre llamo la atención Muchas propuestas, pero la respuesta es no Quieren conmigo, quieren con ella, pero somos las dos Ya nos cansamos, ya nos buscamos, ya no queremos amor Quieren conmigo, quieren con ella, pero somos las dos Nunca lo entendí, no se comparen, que la respuesta es no Apoteo, sí que me levanté, nos arreglamos y fuimos a ver Muchas personas tiran al DM, pero no, no están a mi nivel Dolce Havana y un perfume Carverrera con la piel Se me derrama, ya me cansé, ya no quiero mala fama Pero la gente a mí me aclama, me aclama Muevo cintura, muevo cadera, hago lo que yo quiera Muevo, hago lo que yo quiera Muevo cintura, muevo cadera, hago lo que yo quiera Muevo, hago lo que yo quiera Quieren conmigo, quieren con ella, pero somos las dos Ya nos cansamos, ya nos buscamos, ya no queremos amor Quieren conmigo, quieren con ella, pero somos las dos Nunca lo entienden, no se comparen, que la respuesta es no Baby, tú te acercas porque nadie se tenía, pero conmigo fallaste así que no Te digo coqueteo y a veces jugueteo, pero cuando ya te tengo digo no Así que vete, esta nena baila sola y nunca se compromete Ahorrate los comentarios de machito imprudente, así que vete, ya vete Quieren conmigo, quieren con ella, pero somos las dos Ya nos cansamos, ya nos buscamos, ya no queremos amor Quieren conmigo, quieren con ella, pero somos las dos Nunca lo entienden, no se comparen, que la respuesta es no Nunca lo entienden, no se comparen, que la respuesta es no